Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero sería 2 por 16, 32, baje el menos, 9 por 1, 9 y ahora los que están abajo, 9 por 16, 144. Restamos sería 32 menos 9, 23 así que por acá y con el 144 no se pueden simplificar ¿verdad? porque no se dividen ambos entre un mismo número así que fin.